Hoy en día la vida en el mundo es cada vez más complicada, cada vez hay cosas que tomar, decisiones que tomar aún son difíciles, eso es porque aumentan las opciones sin cesar debido al avance de la tecnología, de la ciencia, las tendencias, los descubrimientos, cada día se hacen más y eso nos toca meternos en estos avances y ver qué está sucediendo y caminar en lo que está, no quedarnos atrasados. A muchos ya nos dicen o algunos los analfabetos de este tiempo, wow, sobre todo aquellos milenios que van a millón, ¿sabes? A veces tenemos que aprender de ellos, ¿verdad? Para caminar un poquito más. A veces nuestros padres un día aprendieron también de nosotros para poder ir en lo que el mundo va. Por eso esto que sucede hoy no sucedía hace 50 años, todo ha cambiado drásticamente en un mundo que se desarrolla tremendamente, donde aún las modas están de moda, ¿sí? Están al sol y con las modas, vaya, comienzan las compras y toman a veces decisiones y decisiones y ¿sabes qué? Llevan compras compulsivas y llevan a problemas también. Todo esto llega a uno saber cómo manejar hasta las finanzas, tendencias del consumismo, también las informaciones del internet que nos llevan, muchas son informaciones desastrosas, a veces nada más dirigidas para dañar la mente de las personas, aún tratando de decir cosas bien, noticias amarillistas nos tienen el cerebro ahí metido, ¿sabes? Pero muchas veces no nos metemos en la palabra de Dios, en ese libro que Dios nos entregó. Sea aquí o sea en el libro físico, entra en la palabra y vas a encontrar libertad, vas a encontrar, ¿sabes? Muchas cosas, porque la palabra día a día te revela, te muestra, toma esa decisión, vas a ver que es mejor que las redes sociales, aunque nos divertimos viendo, ¿verdad? Es mejor que la exposición al licor, porque todo esto también lleva a eso y no, es un no nada más. Y entendemos que está bien, pero ¿sabes algo? Los borrachos no entran al reino de los cielos, eso dice la palabra de Dios. El tabaquismo, ahora hay maneras diferentes, lo han hecho pero vea, sofisticado. Ahora hay los cigarrillos electrónicos, ¡guau! Tremendo, ¿verdad? No, pastor, es que ese es un cigarrillito electrónico, mi hermano querido, todo lo humo que entras a tu cuerpo no es bueno, te va a dañar, tarde o que temprano te va a dañar y además va a estar siendo ejemplo malo para otros, tremendo. Las drogas, el sexo, la pornografía y tantas otras cosas estamos expuestos y forzándonos a decir, ¿qué hacer? Ahora, los expertos dicen que hay muy pocas probabilidades para las personas que tienen dificultades de tomar decisiones de poder ubicarse para este tiempo, porque hay tantas decisiones que tomar y si tú eres indeciso, vas a tener problemas, ¿verdad? Es tiempo ya, que cambies, porque tienes que estar en el update de este tiempo. Mi hermano, ser indeciso en la sociedad actual es dejarse llevar por las corrientes que va. ¿A dónde va ese bus? Por ahí me voy yo. No, mi hermano, es llevar de esas corrientes, llega a cualquier sitio que la corriente va y muchas veces la corriente no va por el lugar que Dios quiere que tú vayas. A veces tenemos que luchar, como nosotros los cristianos, tenemos que luchar contra la corriente, porque la corriente del mundo dirigido por Satanás va por un lado completamente diferente a lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Y eso es interesante, porque creemos que seguir a otro en el rumbo que va y va mal, vamos directamente para el abismo. ¿Dónde? Seguir un ciego, ¿qué pasa? Seguir un ciego es caerse, ¿verdad? Porque no sabe para dónde va si no hay quien lo guíe. Tenemos la mejor guía, tenemos la mejor guía para estos tiempos y los tiempos pasados y los tiempos futuros, y se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Gloria a Dios. Hay un grupo de personas que van rastreando las decisiones, o perdón, retrasando las decisiones. O sea, mañana tomo esa decisión, mañana la tomo. Y llega el día de mañana y dicen, pasado la tomo. Y nunca toman esa decisión. Y Dios a veces está esperando, la verdad, a ver cuál es tu resultado. Otras personas dejan las decisiones que la tomen otros. Yo pienso que aquí no, ¿verdad? ¿Cuántas padres le dicen, corrígelo tú? ¿O no? No, aquí no. Gloria a Dios. ¿Cuántos también le dicen, habla con tu papá cuando tú puedes resolver el problema. Hay decisiones que hay que tomarlas así. Pero muchas veces hay otros que los hijos toman las decisiones por ellos. ¿O no? Mi hermano querido, el que toma la decisión y la responsabilidad en tu casa, la tiene tú, como sacerdote. Esa es la decisión importante. Por eso hay que meterse ahí en la palabra. Hay que meterse en oración para que Dios nos dé sabiduría. ¿Cómo dirigir nuestra familia? Porque ellos son el resultado de lo que tú haces en tu casa. No te quejes. Si mañana hay un problema. Porque tú has sido la consecuencia de ese problema. Tú has sido ese resultado. Yo te voy a decir algo hoy. Tenemos que obedecer a Cristo Jesús y todo lo que dicen las Escrituras. Porque el problema está en la obediencia. Hay otras personas que esperan que las cosas se decidan por azar. Estos son peores. Porque estos ni le preguntan a uno, ni le preguntan a otro, sino dejan. No, ¿sabes qué? Vamos a esperar. No, eso no pasa aquí. Vamos a esperar a ver qué pasa. Mi hermano querido, tú tienes que tomar la decisión. Tú tienes que tomar a ver cómo van a suceder las cosas. No esperar que la corriente sea la que diga la decisión o haga la decisión. No, Señor. Nosotros, Dios, nos ha capacitado para tomar decisiones. Por eso nos entregó el libre alberdío. Ese libre alberdío lo tenemos permanentemente. Alguien me preguntaba ayer, pero a veces es malo. Yo quisiera de pronto ser como un autómata y seguir a Cristo como un esclavo. ¡Guau! Lindo sería. El problema es que Dios nos entregó tomar decisiones de seguirlo a Él o seguir a Satanás. ¿Para qué? Para que podamos verdaderamente ver qué hay en nuestro corazón. Y eso es muy importante. Así que, si quieres entrar al reino de los cielos, tienes que tomar la mejor decisión. Y es el título de la enseñanza de hoy, el camino. ¿Pero cómo así el camino? ¿Sí? Porque Él dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿cuál es la decisión a tomar? Cristo Jesús. Gloria a Dios. Mateo, capítulo 19, versos 16 al 30 de la Reina Valera. Es el verso base para el día de hoy. Mateo 19, 6 al 30. Dice la palabra así. Y mire, interesante esto. Porque no solamente en Mateo está este pasaje. Está en los tres evangelios. Y lo bueno de esto es que Mateo lo explica o lo coloca el texto de una manera un poquito diferente. Y lo hace así para poder que entiendan lo que quería Cristo decir. Porque Él estaba ahí. Estaba presenciando lo que pasaba en ese momento. No se lo contaron. Dice la palabra. Entonces vino uno y les dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Él les dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno. Dios, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? ¿Cuáles mandamientos? Dice este varón. O sea, él no conocía la palabra. Vamos a ver si la conocía o no. Continúe ahí. Y Jesús dijo, no matarás. No adulterarás. No hurtarás. No dirás falso testimonio. Mentira y eso. Honra a tu padre y tu madre. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice Jesús. Wow. Le estaba diciendo en pocas palabras un montón que tenía que cumplir. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Dice en el 20. ¿Qué más me falta? O sea, el hombre iba a la sinagoga todos los tiempos que le tocaba ir. El hombre cumplía con todo esto. El hombre cumplía con todo esto. Pero Jesús, como sabía lo que había en su corazón, omitió uno de los mandamientos. El último. Si tienes oído, escúchalo. Jesús, te lo voy a dejar para después. Le dijo, si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras se fue triste. Porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos. De cierto os digo. Difícilmente entrará el rico en el reino de los cielos. Wow. No por ser rico, ojo. Ahorita se los explico. Otra vez os digo que es más fácil. Pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Wow. Un camello es un animal grande para pasar por una aguja, ¿verdad? Por un huequito. También otros escritores hablan de que camello, ¿verdad? En el griego también puede traducir cuerda. Pero la cuerda era más gruesa que la de la ojo de la aguja. Otros traductores decían que ese camello inventaron la puerta y demás. Que no podía entrar sino agachado. Imagínense. Sus discípulos oyendo. Perdón. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos. De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar el camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo se acostumbraron, se asombraron de gran manera diciendo, ¿quién pues puede ser salvo? Imagínate. Si es de esta forma nadie va a poder ser salvo. Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible. Más, para Dios todo, todo lo es posible. Por eso no podemos juzgar a nadie. Por nada. Porque para Dios todo es posible. Dios puede cambiar un alma de un minuto a otro. Dios antes de morirte te puede cambiar. O acaso, cuando estaba en la cruz del Calvario, aquel que estaba al lado de él le dijo, hoy quiero estar en el paraíso contigo. Y él le dijo que sí, que iba a estar. Simplemente vio su corazón arrepentido. Porque Dios mira un corazón arrepentido y listo. Es todo lo que necesita. Pero muchos de nosotros queremos tener corazón arrepentido de una manera diferente. Hoy pecamos. Y mañana empatamos. Con una buena oración de arrepentimiento, ¿verdad? No engañes a Dios. No lo engañes. Porque Él nos es engañado. Él lo sabe. Él conoce tu corazón. Él lo entiende lo que hay dentro de ti. Me puedes engañar a mí. Puedes engañar a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a tus primos, a quien sea. Pero a Dios no lo engañas. No lo vas a engañar. Entonces respondió Pedro. He aquí. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Tremendo, Pedrito, ¿verdad? Si yo lo he dejado todo, dejé mi barca, dejé todo, mi empresa de pescadería que tenía, me producía platica y yo lo he dejado por ti. Y entonces, pues, ¿qué te enteremos? Ajá, ¿y cómo vamos ahí? ¿Sí o no? Eso diría un barranquillero o un costeño. ¿Y cómo vamos ahí? ¿Verdad? ¿Cómo voy yo ahí? Wow. Nunca se nos quita la carne. Y el Pedro tuvo que luchar con la carne todo el tiempo. Como todos nosotros tenemos que luchar permanentemente con la carne. ¿Verdad? Tú le haces el bien a alguien y la persona que no te conoce dice, ¿qué guerra es este? ¿Lo has dicho o no? Wow. No, aquí no, aquí no. Gloria a Dios. Eso pasa permanentemente porque siempre estamos mirando el mal ajeno. Siempre estamos mirando a ver quién nos va a hacer daño. Pero Cristo y los que viven en Cristo y los que tienen a Cristo en su corazón permanentemente, hagan el bien y no mires a quién. Gloria a Dios. Fíjense lo que dice el 28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de la gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre todos, sobre los doce tronos para juzgar a los doce tribus de Israel. O sea, él le estaba diciendo aquí que ellos iban, si lo seguían él, iban a ser los jueces de aquellos momentos en que él tomara su trono. Y él nos dice a nosotros, camina conmigo, porque tú estarás sentado en lugares especiales. Yo estoy seguro que todo el que camina con Cristo y se va con Cristo, estará en lugares especiales en el momento que él regrese para juzgar a todo aquel que se quede. Y yo estoy seguro que aquí no se queda nadie, ahí tampoco se queda nadie, en gloria a Dios. Y agrega Cristo, y cualquiera que haya dejado cosas, wow, los que nos vinimos para este país, ¿verdad? Que haya dejado cosas, pero no dejamos por venir a tener una mejor vida, sino que vinimos, ¿verdad? Se la estoy dañando. Vinimos por mejor vida o vinimos a evangelizar. Gloria a Dios. Se las dejo ahí. Y cualquiera que haya dejado cosas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, o tierra por mi nombre, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. ¡Guau! Gloria a Dios. Nuestra cosecha no está aquí. Nuestra cosecha está en el cielo, que es el dador de todo, el que tiene el oro y la plata, el que nos da todo. Nosotros simplemente somos administradores. ¡Amén! Nada más. Pero muchos primeros serán postreros. Y postreros primeros. ¡Guau! Gloria a Dios. Así que, alístate, porque está pronto la venida de Jesús. Alístate, porque vas a ser de los postreros. Gloria a Dios. Yo lo creo. Y cada vez que luchemos con la carne, díselo, no tienes arte en mi parte, en mi vida. Yo sigo a Cristo. Así. Gloria a Dios. Señor, veamos hoy por lo menos tres caminos y tú decides qué hacer. Vamos a mirarlo. Vamos a estudiarlo. Vamos a analizarlo. Uno de los caminos es engañoso. Y muchos caemos ahí. De la moral y de las buenas obras. Engañosos de la moral y de las buenas obras. Guau, pastor, acabo de entregar canastas. Acabo de sostener albergues infantiles. Acabo de hacer esto. Eso es bueno. Gloria a Dios. Por ti, porque lo estás haciendo. Pero, ¿por qué lo estás haciendo? Por ti. O para agradar a Dios. Esto es difícil. Porque en la moral no hay nada. El seguir nada más por organizar los diez mandamientos, como le dijo a él, y yo lo sigo todo. Eso es moral. Estamos haciendo todo. Porque él le estaba hablando, Jesús, en la parte horizontal a este hombre. No en la vertical. En la horizontal. No robarás, no matarás, etc. Y se le guardó una. Guardó una. Que yo también se las estoy guardando. Gloria a Dios. El camino equivocado de las riquezas y la justificación. Muchas veces estamos caminando en un camino de la corriente que nos lleva. Ese camino muchas veces nos lleva a Cristo. ¿Por qué? Porque este varón estaba diciéndole, él creía que haciendo todo esto estaba bien. Él iba a la iglesia todos los domingos, ¿verdad? Sábado, para ellos. Iba también, aparte de ir, cumplía con todo. Diesmaba, ofrendaba, hacía todo lo que tenía que hacer. Pero su vida, su corazón, ¿dónde estaba? Por eso Jesús le tiró una pruebita. A mí me gustan las pruebas del rey. A todos no nos gusta, porque las pruebitas no son fáciles. Él nos prueba en todo. Para que Él te entregue algo, te tiene que ver cómo está tu corazón. Si no, no te la va a entregar. Aún hasta los ministerios. Yo quiero un ministerio para Dios. No, no, Señor. Todo tiene que pasar por una historia. Y créeme que todo el que está en un ministerio tiene una historia. Y todo el que sigue a Cristo tiene una historia. Eso es una verdad grande. Él quería ser salvo. Y Él decía, bueno, yo me he ganado el reino de Dios. Yo estoy bien. Cumplo con todo. Sin embargo, el Señor le dijo, ven acá, vamos a hacer algo. Entrégame toda la riqueza. A ver, entrégame todo lo que tiene. Vamos a entregárselo a los pobres. Vamos a entregárselo a quien lo necesita. Dice la palabra que se entristeció. Dice la palabra que no cumplió. Porque el corazón estaba lejos de Dios. Porque el corazón no obedecía a Dios. No es lo que te vean. Doné esto, doné esto. No, no es eso. Es cómo está tu corazón para el Señor. Cómo eres obediente al Rey en la palabra de Dios. Si tú no eres obediente, no sigues a Cristo. Déjame decirte. Puedes venir todos los domingos. Puedes hacer todo. Devocionales, diario. Puedes meterte en los ayunos. Puedes hacer todo lo que quiero. Pero si tu corazón no sigue a Cristo, no eres de Cristo. Estás como este varón. Que aunque tenía riqueza, no quiso entregarla. Porque Dios no estaba detrás de la riqueza. Si Él es el dueño del oro y la plata. Nosotros simplemente somos administradores. Y como administradores, ¿qué queremos mandar? Cuando tenemos dos o tres pesos, un asomo de la gloria de Dios. ¿Dónde están? ¿Dónde estamos? Eso es lo que sucede. ¿Por qué? Porque eso pasa. Es más difícil por eso entrar al reino de los cielos. Porque la carne agarra. Y ahora, espérate. Para la iglesia tanto. ¿Y qué van a hacer con eso? Ok. ¿Y qué van a hacer? El dueño del oro y la plata te la entregó a ti y no te dijo que ibas a hacer. Él te dio unas órdenes aquí para que tuvieras que cumplirlas y no las haces. Entonces quieres bendiciones. Y la misericordia de Dios te llega, ¿cómo te parece el Señor? Y te sigue llegando misericordia. Pero hay un día. Hay un día que Dios aparta los ojos. Lo he visto permanentemente. Hay un día que Dios aparta los ojos. aparta los ojos de ti, aparta los ojos de tu ciudad, aparta los ojos de la nación donde está. Tú puedes seguir haciendo lo que te dé la gana. Mira, mi hermano querido, pero hay un día que el Señor dice hasta aquí. No más. Vamos a ver ahora si se arrepiente. Y muchos llegamos al arrepentimiento tarde. Porque ya estamos ahí en un cajón. Nunca llegamos. Nunca llegamos. No, pastor, si yo he sido todo perfecto. Este man lo decía así. O este varón lo decía así. Sí o no es así. Pero no era así. No seguía Cristo. Mi hermano, el reino de los cielos, eso es lo que dice. Para entrar a ese reino de los cielos, Dios necesita dos cositas chiquitas. Obediencia y tu corazón no mezquino. El hombre tenía un corazón ávaro. Y no se necesita tener millones para tener un corazón ávaro. Tú puedes tener un asomo. Y ya está. Te alejas de la casa de Dios. Ahora, si el pastor se roba la plata. Ahora, si esto. Ahora, si lo otro. Simplemente son mensajes para dañar la obra de Dios. Aquí en la tierra y no se puede extender el evangelio. Pero, como Dios es el dueño del oro y la plata, él dice, no, señor, espérate, juágana y hace otro tipo de cosas. Y la gloria llega a su casa, pero tarde o que temprano suceden cosas, mi hermano querido. Hoy, el Señor te está hablando porque está hablando a otros, a los que están allá en las redes sociales, gloria a Dios. Aquí no. Un joven rico busca la vida eterna. Esa es la palabra. Del 16 al 22 podemos verlo claramente. El joven vino buscando la vida eterna y Jesús quiso introducirlo. ¿A qué? A esa dicha eterna de estar con él. O sea, Dios no quería echarlo para un lado. Todo lo contrario. Cuando él lo vio, vio, aquí viene un alma para Cristo, para mí. Cuando tú ves a alguien que no tiene a Cristo en su corazón, no te alegras. No te sientes feliz. Y dices, guau, uno más para Cristo. No es para ti, es para Cristo Jesús. Pero llega el momento que ya no tienes tiempo para Cristo, no tienes tiempo para la iglesia, ya no tienes tiempo para nada, simplemente para las pasiones del mundo. Por eso es tan difícil llegar un rico al reino de los cielos. No es por la riqueza. Dios no está en contra de eso. Hubo hombres en la Biblia de Dios que eran muy ricos y ayudaron. Ayudaron al Evangelio de Cristo Jesús. Y esos hombres están gozando de felicidad en el cielo y vendrán con coronas, mi hermano querido. Pero cuando tú tienes un corazón mezquino, cuando tú tienes un corazón que está pendiente de ti, porque somos egocéntricos, es que tengo que pagar la luz, tengo que pagar el agua, no hay para esto, ¿verdad? O en tiempo, porque es que también va en tiempo, ¿o no? Es que estoy en esto, estoy en lo otro, estoy en lo otro, y en tu checklist no aparece Cristo para nada. Por eso vemos que hay gente, cuando no tiene Cristo, lo que está dentro de ti, sale por tu boca. Mira lo que pasó aquí. Se le olvidó, en el día de la oración, se le olvidó nombrar a Dios. Si te das cuenta, porque no hay en el corazón eso, es fácil de que pase. Cuando tú lo tienes permanentemente en tu vida para todo, ¿sabe qué va a pasar? Siempre, si Dios quiere, si esto, si lo otro, permanentemente en tu boca está la palabra del Rey. Eso sucede permanentemente, mi hermano querido. Por eso Jesús lo llevó paso a paso a reconocer los conceptos erróneos que tenía este joven. Los joven, imagínate, rico y joven. No era fácil. Si los ricos viejos son un problema, imagínate rico y joven. ¡Guau! Porque si tú tienes plata a los 60, se te olvidó Dios. Algunos, algunos, algunos. Y joven, imagínate, ¿acaso el hijo de Salomón no era rico? Era millonario el hombre. Y heredó el trono. Bueno, sin embargo, ¿a quién le puso atención? A los jóvenes de su lado. Los que estaban por ahí. A los que estaban en su núcleo. Jóvenes. ¿Y qué le dijeron los jóvenes? Las mejores decisiones. ¿Verdad? Que no eran las mejores. No buscó a los ancianos del pueblo. Buscó a los jóvenes. Jóvenes que hoy o escuchan esta palabra. Pégate del anciano. En la palabra de Dios. Porque te va a aconsejar para ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Hermano querido, es así. Los jóvenes permanentemente en un mundo que se está desarrollando, están enfrentando muchas cosas. Están enfrentando las drogas. Todo el mundo hace droga. A ver, en un 90, en un 100%, por lo menos en este país, más del 95 de los jóvenes han probado marihuana. Y ahora la legalizaron. Ahora como que es buena. ¿Buena para qué? ¿Para ilusionarte? ¿Para mirar otro campo? Hermano, te lleva a la perdición. Si te coges marihuanado, te vas a quedar en el infierno en marihuanado. No hay arriba. Gloria a Dios. Continuemos. Cristo sabía que la codicia era el pecado que más fácilmente tenía este joven. La codicia. Mi hermano, la codicia es algo impresionante. Fíjate que él le dejó la última parte, en el 20, para agregárselo al mandamiento. Y esa codicia era la que el joven tenía. Por eso no se las nombró en los cinco primeros, sino que después le habló. Y le preguntó, ni siquiera le habló. Le preguntó, ¿entregarás todo? Ahí midió el corazón de este joven. Ahí se dio cuenta que el joven, aunque lo amaba, aunque venía a la casa de Dios, aunque estaba con él, estaba lejos de él, porque no cumplía su palabra. Porque no hacía lo que él decía. Cuando Dios te dice en las Escrituras, esto es así, así, y tienes que hacerlo así, y tú haces lo contrario, no estás siguiendo a Cristo. No estás, no te vistas que no estás ahí. No vas para el baile. Mi hermano querido, por eso ahí arriba habrá sorpresa. Pero si estuvo aquí todo el tiempo. ¿Se acuerdan aquel hombre que en las Escrituras hablaba que estaba en el Seol y miraba del otro lado y quería decirle, déjame un chancecito para decirle a mi hermano que no haga esto? Mi hermano, cuando nos vamos, nos vamos. No hay más nada. Dice que este varón, en Marcos 10, 17, que al salir él para seguir el camino vino corriendo. Tenía la energía para hacer todo lo que quisiera. Vino corriendo, no caminando, vino corriendo a buscar la verdad. Él buscaba otra cosa. Él buscaba el reino de los cielos, pero se encontró con la verdad. Y al final, su corazón era tan duro y codicioso, que al final, ¿sabes qué? Prefirió la carne. ¿Cuántos de nosotros preferimos la carne? En un momento de tentación bien fuerte que tengas. De dinero, encuentras un billete de 100 y ahí, ¿será que sí? Toma, se suyó. Gloria a Dios. ¿Sí o no? O se te presenta alguien, como le pasó a José. Sal corriendo, mi hermano querido. No importa que se te encueren. Sal corriendo. Agarra, que por aquí es más derecho. No, no. Aquí no. Gloria a Dios. No es fácil, mi hermano. Y para ustedes, los jóvenes, jóvenes que me escuchan, todavía es más fácil. Las hormonas las tienen alborotadas. Pero, mi hermano querido, cuando tú coges la carne y aguantas las hormonas, la hormona de Cristo llega para ti, para darte bendición. Y encuentras la mujer de tus sueños. Y vas a encontrar la mujer de tus sueños, mi hermano querido. Lo he visto. Gloria al Señor. El hombre no era cualquiera. Porque era un rico, no solamente rico, era del Sanadrín, porque decía Lucas 18, 18, que era de los principales. También Marcos 10, 21, dice que mirándolo, lo amó. Eso él ama a los ricos. Él ama también a los ricos. Lo que no le gusta es el corazón mezquino. Ese corazón mezquino daña. Ese corazón mezquino, ¿sabes qué? Te aleja de Dios. Él le dijo, ven acá. Tú me sigues. ¿Me estás siguiendo? Yo te pregunto hoy, ¿estás siguiendo a Cristo? ¿Estás haciendo lo que Él te dice que haga? Si no lo estás haciendo, es tiempo de arrepentirte. Es tiempo de decirle, Señor, yo quiero ser otro nuevo. Yo las cosas viejas y pasadas quedaron atrás. Padre mío, hazle en mí, en mi corazón, quita ese corazón mezquino. Señor, yo te entrego mi vida, mi corazón, te entrego todo a ti, Señor, porque sé que tú me sostendrás. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Pero fíjate que el hombre siguió insistiendo y Dios le explicó de todas las maneras. Jesús le explicó de todas las formas habidas y por haber. sin embargo, no lo entendía. Y el final de estos versos, a mí me llama la atención del 28 al 30 en la versión tela, porque ella contesta todo. Dice, les aseguro que todos ustedes reinarán conmigo. Esto fue por la pregunta de Pedro. Cuando yo, el hijo del hombre, me siente en el trono de mi reino poderoso, entonces Dios cambiará todas las cosas y las hará nuevas, porque Dios está en este año, no importa lo que esté sufriendo a tu alrededor, está haciendo en ti cosas nuevas. Gloria a Dios. Cada uno de ustedes gobernará una de las doce tribus de Israel y todos los que por una de las doce tribus de Israel, perdón, y todos los que por seguirme hayan dejado a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, a su padre, a su madre, su casa, un terreno, recibirán cien veces. ¡Wow! Cien veces. Pero muchas personas que ahora son importantes serán los menos. Muchas personas que ahora son importantes serán los menos. Dice la palabra los menos importantes y muchos que ahora son importantes serán los que no son importantes serán importantes en el reino de los cielos porque en el reino de los cielos no hay importancia si no hay corazón. El corazón de Cristo de carne en el nombre de Jesús. Ponte en pie en esta mañana. ¡Wow! ¡Suscríbete al canal!